Hola, queridos alumnos. Bienvenidos a la clase de español. Yo soy Daria Atzinger. Nuestro tema de hoy es el medio ambiente. Para la clase necesitáis un ordenador, teléfono móvil o tableta con acceso a internet, un cuaderno y un lápiz. En cualquier momento podemos головar nuestros videos. Dónde vamos a poner la parte más de μα. En diante lección. Mel florias, 2014. Llegraste expresión por la clase de cured number, La foto a la izquierda o a la derecha. Promotirte fotografía. ¿Cuál fotografía presenta el sien que quer vivir? ¿Lieva o desna fotografía? Seguramente que ya habéis elegido la foto a la derecha. Vamos a ver cómo podemos describirla. ¿Cópí a las expresiones en el cuaderno? Seguramente odabrali desnu fotografía. Pogledajmo cómo podemos escribirla. El aire limpio. La playa sin basura. El medio ambiente limpio. El mar cristalino. Ahora vamos a ver cómo podemos describir la foto que no habéis elegido. Copiar las expresiones en el cuaderno. Pogledajmo cómo podemos escribir la fotografía que no habéis elegido. El aire sucio. La playa con basura. El medio ambiente contaminante. El mar sucio. Vamos a describir las siguientes fotos. Podemos relacionar la foto con la expresión correspondiente. O piso hacemos ya hecha fotografía. Podemos ver la fotografía. El medio ambiente contaminante. El medio ambiente limpio. El parque con basura El parque sin basura Comprobamos las respuestas La foto A El aire limpio El parque sin basura El medio ambiente limpio La foto B El aire sucio El parque con basura El medio ambiente contaminante Vamos a conocer las expresiones relacionadas con el medio ambiente. Intentar relacionar la imagen con la expresión correspondiente. Upoz nemo israze, bezanez okoiz. Ucusaite poeta tisuicu, sorgobara e uchim israzon. La contaminación La contaminación El calentamiento global Los cambios climáticos Vamos a comprobar las respuestas. Uno, el calentamiento global Dos, los cambios climáticos Tres, la contaminación Escuchar y leer qué hacen los alumnos que son amigos de ecología, es decir, son respetuosos con el medio ambiente. Primero escuchar a Lucas Después, responder a la pregunta Posos a este proceso de esto caso uche en el ciclo supría telecología, Toi es, coibrin uo o colexo. Pero posos a este Lucas Azaatimus govoriten apitene. Yo siempre separo la basura El contenedor azul para el papel El contenedor verde para el vidrio El contenedor amarillo para el plástico ¿Qué hace Lucas para proteger el medio ambiente? Vamos a comprobar la respuesta ¿Qué hace Lucas para proteger el medio ambiente? Lucas separa la basura Ahora escucha a Miriam Después responde a la pregunta ¿Puedo ir a tu casa, Miriam? ¿Qué hace Lucas para proteger el medio ambiente? En mi casa ahorramos energía Es decir, compramos los electrodomésticos de bajo consumo ¿Qué hace Miriam para proteger el medio ambiente? Vamos a comprobar la respuesta ¿Qué hace Miriam para proteger el medio ambiente? Miriam ahorra energía Compra los electrodomésticos de bajo consumo Ahora escuchad a Carlos Después responde a la pregunta ¿Puedo ser testo casi, Carlos? Haz datum os goboritén apítenme Yo ahorro agua Por ejemplo, me ducho en pocos minutos Así no gasto mucha agua ¿Qué hace Carlos para proteger el medio ambiente? Vamos a comprobar la respuesta ¿Qué hace Carlos para proteger el medio ambiente? Carlos ahorra agua Relacionar la imagen con la descripción Poder desecho tus ojos son Ahorrar energía Ahorrar agua Ahorrar agua Separar la basura Vamos a ver las respuestas Ahorrar agua Separar la basura Separar la basura Ahorrar energía Aquí vemos los contenedores Para diferentes tipos de basura ¿Podéis relacionar la basura Con su contenedor correspondiente? O dividimos los contenedores Ahorrar agua Ahorrar agua Muchos de los pocos de ti Ahorrar agua Ahorrar agua Ahorrar agua Ahorrar agua El papel El vidrio El plástico Comprobamos las respuestas El amarillo Es para el plástico El azul Es para el papel El verde Es para el vídeo Los siguientes alumnos Necesitan consejos Para proteger el medio ambiente Escuchad y leed Qué dicen los amigos de ecología Relacionad el diálogo Con la imagen correspondiente Los estudiantes Necesitan Deberían saber Cómo brinarte En el medio ambiente Puedes usar y proyectar esto en otro caso, priate y ecología. Puedes ver si te vas a dar un poco de tiempo. 1. Cuando compro muchas cosas, ¿qué puedo usar para llevarlas? Usa las bolsas de papel. 2. ¿Dónde puedo tirar el papel? Tira el papel en el contenedor azul. 3. ¿Qué puedo hacer con los productos de plástico? Recicla el plástico. Comprobamos las respuestas. 1. Usa las bolsas de papel. C. 2. ¿Tira el papel en el contenedor azul? A. 3. ¿Recicla el plástico? B. Observad la tabla con la forma del imperativo. Copiadla en el cuaderno. Promotrite tablitzos interativo. Prepíxite y ubídeosnos. 4. ¿Reciclar? Tú recicla. Vosotros, vosotras reciclad. 5. ¿Proteger? Tú protege. 6. ¿Vosotros, vosotras, proteger? 7. ¿Tú? Reduce. 8. ¿Vosotros, vosotras, reducir? Con el imperativo expresamos consejos, instrucciones y órdenes. 8. ¿Vamos a practicar? 9. ¿Colocar las frases en la clasilla correspondiente? 10. ¿Elegir si la frase se refiere a la persona tú o vosotros? 10. ¿Viegemos? 11. ¿Prepíšite rečenice na odgovarajuće miesto? 12. ¿Odaberite odnosilis rečenica na osu? 13. ¿Vosotras? 13. ¿Proteger el medio ambiente? 14. ¿Proteger el medio ambiente? 15. Reduce el consumo de agua. 16. Ahorra energía. 17. ¿Usad las bolsas de papel? 17. ¿Separad la basura? 17. ¿Recipla el papel? Comprobamos las respuestas Tú, reduce el consumo de agua Ahorra energía Recicla el papel Vosotros, proteger el medio ambiente Usad las bolsas de papel Separad la basura En las siguientes frases Aconsejad a vuestro amigo y a vuestros padres sobre el medio ambiente Elegid la forma correcta del imperativo Copiadlas en el cuaderno Usad las bolsas de papel Usad las bolsas de papel Consume los productos locales Recicla el vidrio Apaga luces al salir de habitación Consejo para mis padres Reducir el uso de las bolsas de plástico Consumir los productos locales Reciclar el vidrio Apaga luces al salir de habitación En el siguiente enlace Resolved el crucigrama para practicar el imperativo En el siguiente enlace Resolvete el cruzado Separo la basura Separo la basura Uso las bolsas de papel Reciclo el papel Reciclo el plástico Me ducho en pocos minutos Apago las luces cuando salgo de habitación Muset odgoriti Siempre A veces Nunca Si la mayoría de las respuestas es siempre Cuidas mucho el medio ambiente Y piensas en el futuro Eres un amigo de ecología Continúa ser así Si la mayoría de las respuestas es a veces Cuidas el medio ambiente Pero no te preocupa mucho el futuro Intenta proteger el medio ambiente con frecuencia Si la mayoría de las respuestas es nunca Piensas que el medio ambiente no es importante Recicla y protege el medio ambiente Para un futuro mejor Para la tarea Crea un cartel sobre la protección del medio ambiente Haced un dibujo Y usad tres frases en la forma del imperativo Puedes usar la persona tú o vosotros Para donatio zadecu Izradete plakat o zaštiti o coliše Izradete certes Y coristite tri lečenice o imperativo Možete koristiti osobu tú Ili vosotros Vjerujem da nakon današnje lekcije Možete prepoznati radnju u imperativo Razumijeti tekstove o zaštiti okoliša Te izradite plakat na temu zaštiti okoliša Možete prepoznati na temu zaštiti okoliša Možete prepoznati na temu zaštiti okoliša